Por fin ya el 600 entra en el chapista y quiero enseñaros cómo están los bajos así a primera vista ya se le nota que necesita bastante cariño así que mientras hace una valoración un poco chapista de cómo está el coche voy a aprovechar para llevar los asientos al tapicero voy a tapizar los dos asientos delanteros, los traseros y todos los paneles laterales de las puertas y le voy a poner un detalle que os va a gustar mucho cuando lo veáis y aparte me dieron a elegir entre dos cueros y puse el de mejor calidad así que dentro de poco lo veréis me han dado una noticia bastante mala sobre el 600 chicos como ya sabéis lo llevé al chapista y ayer fui a verlo y me encontré con esto al parecer tiene mucho más óxido de lo que tenía al principio y obviamente esto hará que suba el coste de la restauración nadie ni incluso el chapista pensábamos que estaba tan mal la verdad que cuando lo he visto así me ha dado un poco la bajona pero bueno, esperemos que al final todo salga bien después de haber visto todo el óxido que tiene el 600 he decidido hacerlo realmente bien y quitar todo para que el chapista pueda trabajar muy bien en los bajos así que me he puesto a quitar los trapecios del 600 lo primero que he hecho es quitar los latiguillos que lo unen con la rueda ya que si no el trapecio va a quedar colgando y aunque no se ve en el vídeo también he tenido que quitar los cables del freno de mano que son estos dos que juegan aquí y una vez quitó los latiguillos me puse a quitar los trapecios ya que voy a cambiar la amortiguación ya que estoy así que simplemente quitando el tornillo de la amortiguación y los dos tornillos que lo unen al chasis sale bien con el trapecio de la derecha casi me pego una leche en la cabeza ya que al sacar el tornillo del muelle se me olvidó ponerse fuerte pero bueno, al final ya logramos quitar los dos y así queda el 600 sin toda la parte trasera y eso sí, hay mogollón de zonas que están llenas, llenas, llenas de barro yo creo que le voy a aligerar por lo menos medio kilo quitándole toda la suciedad y todo el barro que tiene así que bueno, una vez ya quitado todo de la parte trasera ahora vamos a la parte delantera y lo primero que voy a quitar será la ballesta menos mal que tengo estos vídeos para recordar cuando lo monte todo porque si no, no sé ni cómo lo hubiese hecho así que nada, después de quitar estas dos gomas de la ballesta antes de quitarla me puse a soltar los latiguillos de freno delanteros que son más fáciles de quitar incluso que los traseros así que una vez quitado ya los dos latiguillos me puse a soltar los tornillos que sujetan la ballesta y al soltarlos, como la ballesta hacía mucha presión hacia abajo se me quedaron ahí metidos lo que utilicé para sacar el tornillo que en este caso fue un electrodo pero con ayuda de un gato ya la pude secar así que ya vamos poco a poco quitándole todo empecé a quitar el eje de la rueda que no sé muy bien cómo se llama porque no soy mecánico vosotros vais a saber mejor que yo cómo se llama así que dejadlo en los comentarios y como había sacado ya los latiguillos y solo había que quitar un tornillo con la torca 19 pues salió muy fácil así que hice lo mismo con el otro y todo esto va a estar limpito limpito así que ahora tocaba quitar los muelles y el soporte ese que tampoco sé cómo se llama y el amortiguador está tan oxidado y tan agarrado de mierda que partí la llave inglesa así que los muelles también van a ir nuevos si alguien sabe dónde se donan órganos para poder conseguir algo de dinero para pagar 600 que me lo diga, ¿vale? así que bueno, después ya de sacar todo esto me tocaba meterme con la dirección la verdad que yo pensaba que iba a ser mucho más complicado quitar todo pero la verdad es que es bastante sencillo de quitar o por lo menos a ser un coche tan simple tiene muy pocas cosas bueno, empecé quitando el reenvío de la dirección ya que lo iba a sacar todo en bloque y una vez ya quitado eso ahora tocaba sacar la caja de dirección donde va ahí enganchado el volante así que nada, también fue muy sencillo de quitar ya que solo tiene tres tornillos y salió todo el bloque de la dirección así que a falta de muy pocas cosas ya sacamos el 600 del elevador para que el chapista pueda trabajar por debajo como ya os dije esta estructura iba a servir para que el chapista trabajase los bajos de esta manera puede trabajar mejor en cualquier lado del 600 ya que lo puede rotar para la derecha y para la izquierda y bueno, una vez que se movió del elevador a esta estructura le quité la bomba de aceite y todas las tuberías delanteras así que ahora toca empezar a comprar recambios y ya se lo dejo aquí al chapista para que trabaje con él pasito a pasito vamos avanzando ¡Gracias! ¡Gracias!